¡Las, las, las! ¡Las, las! ¡Las, las! ¡Las, las! ¡Las, las! Hemos hecho muy buenos partidos, hemos venido en alza, que eso ha sido súper importante para nosotros y el comprensimiento de que con la gran cantidad de jugadores que se han ido incorporando, se han ido acoplando bastante bien, a pesar de que igual hemos tenido dificultades en cuanto a las lesiones. Bueno, nosotros siempre tenemos la presión de tener que ganar, primero por ser locales y luego porque nuestro objetivo es consolidar el trabajo que llevamos en estos ocho meses. Necesitamos salir de abajo, del fondo, no necesitamos tener mayores sobras como tuvimos en el torneo pasado, en la cual hasta el último minuto estuvimos peleando el descenso, entonces eso es lo que no queremos. Queremos sumar y queremos mejorar por nosotros mismos, por el plantel que hemos formado, porque tenemos una gran responsabilidad al ser locales y al tener la posibilidad de jugar con un equipo grande con un buen marco de público. El hecho de jugar con un equipo grande es signo de mucho movimiento y mucha atracción. Entonces a todos los jugadores les gusta estar en este tipo de partidos y como tal se enfrenta siempre con esa misma seriedad. Que es la que nosotros hemos enfrentado a los rivales que ha venido y que nosotros hemos visitado. Es que la cancha también nos incomoda a veces a nosotros. Nosotros tenemos un complejo deportivo con dos canchas de pasto natural en la cual entrenamos día a día. Y son las condiciones que a nosotros nos toca, en el estadio que nos toca. El fútbol es así y tenemos que aceptarlo, pero tenemos que ser respetuosos del rival. Conociendo a Gonzalo lo tiene que haber dicho en un contexto de broma. Espero que haya sido así, porque un jugador de su característica, de su jerarquía, no es bueno que se exprese de esa forma con una institución que representa a tantos jugadores y con una institución que en esta cancha entrena a una gran cantidad de gente, que la comunidad puede participar y que se le está dando la posibilidad a muchos jóvenes que vengan a hacer deporte día a día. Si fuera una cancha de pasto natural yo creo que sería muy difícil que pudiera ingresar la cantidad de gente que ingresa acá a hacer deporte día a día y a toda hora del día. La U es un equipo grande, un equipo que siempre propone, no es un equipo que entra a defender. Y nosotros como filosofía de juego tenemos exactamente lo mismo. Independiente del rival que tengamos enfrente, lo vamos a ir a presionar y vamos a jugar de igual a igual. La calidad de jugadores que tiene Universidad de Chile es uno de los planteles más ricos que hay en el fútbol chileno. Entonces lo que cuesta la planilla de la U es muy distinta a lo que cuesta la planilla de San Luis. Entonces una vez ingresado dentro de la cancha, una vez que cruza la línea blanca es 11 contra 11 y es el trabajo individual que me ayuda mucho a que el colectivo sea el que marque la diferencia y colectivamente creo yo que lo que nosotros buscamos siempre es el beneficio colectivo. Y es ahí donde a lo mejor se puede marcar diferencia entre lo colectivo y lo individual. Nosotros somos un equipo colectivo.